... Sí, bueno, esta es la segunda jornada, es el domingo 26 de abril a partir de las 7 y media de la tarde en el Teatro Verdi. Va a ser con las bandas locales, ya es la primera etapa de las bandas locales. Va a estar Perro Loco, Santos en Remera, Víctor Machado y Dani Vélez. Bueno, esto es un ciclo de resistales que se organizó desde la Casa del Senado y el Bloque de Concejales para reunir fondos, colaborar con la obra del hogar de varones Goricia Piccinini para ver si a fin de año estamos colaborando justamente para que se culmine esta obra tan ansiada para la ciudad. Bueno, en este caso estamos invitando a toda la ciudadanía que se acerque a la boletería del teatro o las bandas mismas tienen entradas para sus seguidores, para sus fans. La idea de esto es que participe la mayor cantidad de gente posible. Estamos hablando de un costo de la entrada de 50 pesos, es un valor accesible para la gente. O sea, no es algo que sea prohibitivo en ese sentido. Y la idea es que sea un muy lindo espectáculo. También las bandas locales tienen la posibilidad de estar en el Teatro Verdi. O sea, es el teatro... Y siempre los cañadenses nos vanagloriamos de tener un teatro con esta característica, esta acústica. Y bueno, nos decían los chicos de las bandas de rock que por ahí hace bastante tiempo no tienen la posibilidad de estar en el teatro. En este caso tiene la doble finalidad. Por un lado también que los artistas locales puedan tener un escenario como corresponde, un sonido como corresponde. Y a su vez también un fin tan noble como es colaborar con un hogar de los niños. Y va a haber una tercera entrega también con bandas locales. De todas maneras en su momento estaremos anunciando. Simplemente recordamos que va a haber otro recital con grupos locales. Sí, el 31 de mayo o un domingo también va a haber otra nueva etapa con esto. O sea, tiene que haber una cuestión organizativa. O sea, gracias a Dios las bandas que sumaron fueron varias. Entonces era muy tedioso hacerlo en una sola jornada. Por eso se decidió en su momento hacer un ciclo. Y en este caso va a haber dos jornadas para bandas locales. O sea, el 31 de mayo también va a haber... No recuerdo bien si son cinco o seis bandas que van a participar de esta nueva edición del ciclo. Usted sí sería la culminación, ¿no? Igual después lo estaremos difundiendo. Ahora recordamos para toda la gente el domingo 26 en el Teatro Verdi. El domingo 26 de abril en el Teatro Verdi a partir de las 7 y media de la tarde se pueden adquirir las entradas en la boletería del teatro o si no también mediante los chicos de las bandas. ¡Gracias!